Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir El problema es otra vez la situación Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminándote, en la calle que quizás no pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir Caminando, caminando Caminándote, en la calle que quizás no pueda cambiar Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir Costumbres argentinas de decir Costumbres argentinas de decir Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Mulata Música 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 Música